En el vídeo de hoy voy a trolear a mi amigo escondiéndome, pero lo que él no sabe es que voy a hacerlo con skins 100% invisibles. Atentos, a ver si consigo hacer que pille él todo el rato. ¡Hardiluski! ¡Oye! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Dónde estaban mirando? ¿Para allá? Mira, nos hemos venido a este mapa para jugar al escondite. ¡Uh! Oye, está guapo, guapo. Vale, pues, ¿qué pasa? Tú sabes quién es el mejor buscador del escondite de todo Minecraft, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Soy yo! ¡Eso es! Pues, si quieres, me voy escondiendo, cuenta hasta 10 y, pues, nada, me empiezas a buscar, ¿vale? Vale, perfecto. Pues, nada, empiezo a contar ya mismo. ¡Uh! ¡Pérate! ¡Uh! Vale, vale, vale. Vamos a ver dónde nos escondemos para liársela. Yo creo que podemos empezar... ¡Uh! Aquí, con agua, con agua. Mira, atentos, me voy a transformar en agua. ¡Tarán! ¡Aquí estoy! ¡Soy un señor hecho de agua completamente! Así que, nada, vamos a escondernos aquí. Y, mirad, soy indetectable. Madre mía, es que sí. ¡Nueve! ¡Uy, vos! ¿Qué viene? ¡Y diez! ¡El que no se haya escondido, tiempo ha tenido! ¡Uy, dónde está! ¡Vamos a ver! ¡Uy, mí, mí, mí. Vamos a ver si... Eh, bueno... ¿Dónde estará? ¿Por dónde vas a empezar a... ¡Uy, vos! ¿Por dónde vas a empezar a buscarme? ¡Uy! Esconde aquí. ¡Rolero! ¿Dónde estás? A ver... ¿Dónde estará escondido este tío? ¡Ostras! ¡No lo sé! ¡Estoy por aquí, eh! Vale, vamos a ver... Hay que usar cosas para tocarle. A ver, vamos a pillar un poquito de experiencia. A ver si encuentro... Mira, mi experiencia. Y cohetes. Atentos. ¿Me habrá escuchado? ¡Jardy! Hmm, he escuchado algo extraño por aquí. ¡Uy, va! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? Acabo de ver una cosa. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Y está escondido dentro de la cascada! ¡Rolero, te he pillado! ¡Uy! ¿Aquí hay esqueletos? ¡No, no, no! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡No nos ha visto! ¡Dios! Vale, voy a pillar otra cosa más para liársela. Vamos a pillar un arco. Y vamos a dispararle con una flecha. Pero claro, tiene que... A ver, voy a lanzar un cohete. A ver si viene. Hmm. Aquí dentro no está. Solo hay esqueletos. Pero no entiendo nada. Aquí, aquí. Aquí es que no hay nada. No sé, no entiendo muy bien. ¡Dolero, ¿dónde estás? ¡Dame una pista! Eh, estoy... Eh, por ahí. Estoy cerca, eh. Bastante... De hecho, mira detrás tuya. ¿Detrás dónde? Eh... No, al otro lado. ¡Aquí! Eh... Justamente... ¿Dolero, por qué...? ¿Me estás disparando flechas? Eh, no. Ay, no te estoy viendo. Al igual estás por aquí en algún sitio. Pero, ¿por qué...? Eh... No sé, eh. No estoy. No, yo no... ¡Roleo, no estás detrás de una casa disparando! ¡Me bajo! ¡Mira, mira, mira! Eh... Acabo de ver una cosa súper extraña. ¿Qué has visto? Acabo de ver el agua levantándose. ¿Qué dices? ¡Uy, uy, uy! Pues mira a ver si esa... ¡Uy, va! Mira a ver si hay algo ahí en el agua, ¿no? No vaya a ser. No entiendo nada. ¡Uy! Vale, vale, vale. A ver, el agua esta de aquí... Es que aquí no hay nada. Es que no entiendo qué ha pasado aquí con el agua. ¡Uy, va! Ahí no había nada, ¿eh? Tío, hay muchísimos esqueletos por aquí, pero no hay nada. Igual, no sé... ¡Aquí estás detrás! No, no estás aquí tampoco. ¡Uy, va! ¿Dónde estará? Eh... Aquí... ¿Aquí escondido estás? No. No, ahí no... No tiene pinta, pero... ¿Qué está pasando? Es muy grande. ¿Qué es eso que cae? Eh... Hay un puto... ¿Potillas de experiencia? ¡Oye, Tolero! ¡Hola! ¡Yo sé dónde ha venido! ¿Dónde estará? ¿Quién te las lanza? Aquí, aquí, aquí. Se ha ido por aquí. Te has ido por aquí, seguro. Te has ido por aquí. ¡Ajá! ¡Te tengo! No. Vale. Casi, ¿eh? Estoy... ¡Estás aquí! Casi, casi. La verdad... ¡Estás aquí! No me puedo creer. No parece que esté, ¿eh? ¿Dónde está? Es que no lo entiendo. ¡Uy! Ha sonado por allí, ¿eh? Ha sonado. Pero... Tolero, deja de vacinarme. ¿Dónde estás? Si es que te estoy escuchando. Vámonos, vámonos de aquí. Vale, mirad. Ahora soy un tronquito. Así que vamos a buscar un tronco antes de que nos... ¡Uy! Está allí, está allí. Rápido, rápido, rápido. Eh... Bueno, ¿qué? ¿Me encuentras o no me encuentras? Es que no sé dónde estás, tío. No hay manera de encontrarte. Pues, eh... Mira, me he cambiado de sitio. Estoy... Eh... Más arriba. ¿Qué has cambiado? ¿Cómo que más arriba? Cerca... Cerca de donde hemos caído, en la... En la plataforma. ¿En la plataforma? Pero si yo estoy aquí en la plataforma y no hay... No te estoy viendo. ¡Uy! ¿Y ese cohete? A ver. Igual estás en este árbol de aquí. Vamos a ver. Sí, estoy en el árbol. Por aquí. ¿Estás en el árbol aquí arriba? ¡Te estoy encontrando! Puede ser. Sí, sí. Por ahí, por ahí. Por aquí, quizás. Vamos. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ah, y te han lanzado una flecha. Tronero, no me habrás lanzado una flecha. Sí, te he lanzado una flecha. ¿Por qué me has lanzado una flecha? Eh, no lo sé. La verdad... ¡Ajá! No estás aquí tampoco. ¿Es posible que esté en la base del árbol escondido? ¿Cómo vas a estar en...? Tronero, aquí no hay nadie en absoluto. O sea, ¿qué me estás contando? Es que no hay nada. No hay nadie. No estás aquí. ¡Aquí! ¡Uy, va! Casi, ¿eh? A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces ahí agachado? ¿Cómo me has visto? ¡Uy, va, uy, va! Ten cuidado, ¿eh? ¿Pero dónde estás? Es que no entiendo nada. ¿Pero qué estás...? Jardinowski, es que no puedes verme. Es imposible. Estoy totalmente escondido. Tronero, me estás vacilando. Estoy seguro de que no estás por aquí. Tienes que estar escondido en algún sitio alto y me estás mirando y observando todo el rato. ¡Me voy! Venga, pues vete, pues vete. Vale, vale, vamos a escondernos en otro sitio. Vale, vale, ahora soy un muñeco de tierra. Y me voy a esconder. A ver, hay que buscar... ¡Oh! ¡Que estoy rápido aquí, 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 aquí! ¡Uy, ya está, ya está! Vale, vale, creo que no se me ve. Menos mal. Eh, ¿qué tal, amigo? Oye, ahora no estoy... Me he cambiado de sitio otra vez. Ya sé... No sé por qué hay lorito dando vueltas aquí, pero dando unas vueltas que flipas, ¿eh? ¡Uy, va! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eh, ¿qué es eso? ¿Qué has visto ahí? ¡He visto una cosa blanca! ¡Uy, pues...! Una fumata blanca. Pero no sé muy bien... ¿Y ahora una flecha? ¿Está pesado? No entiendo nada. Oye, ¿por qué hay una cama? ¡Aquí hay una cama verde! ¡100% aquí dentro! ¡Buca, boca, boca! A ver... Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? ¡Más fuerte! Aquí no estás tampoco... Oye, ¿y la cama verde? Yo que tú iría a ver si... Si la cama verde tiene alguna pista. Hombre, aquí hay una cama verde... ¡Oh! ¿Y la cama verde? ¡Ay, no! ¡Ha desaparecido! ¡Tronero! ¿Dónde estás? ¡No, es que es imposible, no! ¡Es que no te estoy viendo y no puede ser! ¡Es que no me lo estoy creyendo! Pues será que estoy muy cerca. ¿No? Pero... ¿Cómo vas a estar cerca? Lo que estás es vacilándome, seguro. Es que tienes... ¡Eh, eh! ¡Acabo de ver una cosa! ¡Acabo de ver una cosa! ¡Aquí! ¡He salido de aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Tiene que haber aquí... Tiene que haber aquí... Tiene que haber aquí algo. No me lo puedo creer. No sé yo, ¿eh? Yo creo que te lo estás inventando. Vale, vale, vale. ¡Aquí estoy! ¡Soy de lava! ¡Y soy imposible de detectar! Aquí. Mírame, me escondo aquí así. Mírame. ¿Eh? Soy imposible. Soy... Parte de la lava. Parte de la tripulación. Hola. No entiendo por qué esto. Claro, claro. Ahora lo entiendo. Cada vez que veo algo es porque Trollero está corriendo y probando estas cosas. No lo sabía. Claro, claro. Es que... Estaba clarísimo. Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Qué épico! No hay nada por aquí. Oye, a la lava esa no te tires, ¿eh? Que está muy calentita. No, hombre, ¿cómo me he tirado la lava, Trollero? Lo que he tirado la lava es este disco de música que tengo por aquí. Uy, que eso era un temazo, hombre. A ver... Madre mía. Aquí hay cofres... Eso, eso, mira. Uy, desde ahí arriba tienes una vista periférica estupenda. Uy, mira el panda dando una voltereta. ¡Qué gracioso! No entiendo nada, tío. Es que me está viendo... Es que lo que no entiendo... ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Está claro! Tienes que estar por aquí. Aquí estás en la altura y seguro que me está viendo... 100%. Ahora lo tengo claro. Ahora lo entiendo todo. ¡Sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! Venga, tienes que estar aquí 100%. ¿Sí? ¿Estoy ahí? ¿No estás? Mira bien, eh. ¡Hala! ¡Pfff, chaval! Menos mal que me he enganchao. Vale, vale, vale. Venía de aquí, venía de aquí, venía de aquí. Mira, 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 mira. Ahora te he pillado, ahora te he pillado, ahora te he pillado 100%. ¡Estás aquí en el agua! ¡Uy, al palo y dentro, eh! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, sí, sí, sí! ¡Aquí te he encontrado! ¡No estoy! ¿No estás aquí? ¡Estoy totalmente camuflado! ¡Es que no sabes quién soy! ¿Por qué hay un panda dando volteretas? Porque es súper... Soy yo con Fernando Alonso. Es súper feliz. A ver, aquí... ¡Aquí tiene que ser! ¡Eso, eso! ¡Sigue buscando! Vale, chicos, pues ahora... ¡Uy, no! ¡Me he convertido en piedra! Bueno, pues vamos a ir a un sitio donde haya esta piedra, que claro, por aquí no hay mucha. ¡Está ahí! ¡Que no me vea, que no me vea! ¡Que me está viendo! ¡Que esta es la casa! Vale, vale, vale. Pues podemos buscar un sitio... A ver, a ver, a ver si lo encuentro. ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Este es el mejor sitio! ¡Rápido! Vale, a ver si viene. A ver qué... ¿Dónde está? ¡Uy, míralo! ¡Está subiendo otra vez! ¿Qué haces subiendo otra vez? Pues porque estoy seguro de que estás por aquí arriba y me has tirado para no verte. ¿Estás seguro? Sí, estoy 100% seguro. A ver si te disparan otra vez. ¡Uy, vos! ¡Uy, te han disparado otra vez! No, yo no he notado nada. ¡Uy, vos! ¡Hola! ¡Qué flechazo! Tiene que ser por aquí 100%. ¿Por dónde crees que ha venido esa flecha? ¡Uy, vos! Toma, vaya cohetazos, ¿no? Ah, con que eso sí que lo has visto, ¿eh? Hombre, como para no verlo. Es gigante eso. ¿Y esto qué? Este también. Lo estoy viendo, ¿eh? Pero más o menos. Ese menos. ¡Uy, uy, uy! Te estás acercando a donde estoy yo. ¿Y este qué? Se ha muerto. Se ha muerto, ¿eh? A few moments later. ¡Ay, esto lo ves! ¡Toma, toma, toma! ¡Observa eso! ¡Holo, holo, holo! ¡Madre mía, que casi me he quedado ciego! ¡Sí lo viste, eh! ¡Ah, con que estás aquí encima del agua, eh! ¡Mira, voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti! Toma, 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 toma. ¡Yo también tengo, mira! Pero, Trollero, ¿dónde estás? Es que no hay quien te vea, Max. Eso es que estoy cerca, ¿eh? Estás jugando súper bien al escondite. Se me da... ¡Uy! Estás justamente arriba. ¿Cómo que justamente arriba? O sea, que estás... Aquí tiene que haber un escondite, un pasadizo. ¡Sí, mira! ¡Justo se ha abierto! Pero si aquí no hay nada, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, date un paseo. Estoy bastante... No, 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 no entiendo nada. ¡No entiendo nada en absoluto! ¿Dónde estás? Oye, a lo mejor se ha abierto el pasadizo, ¿eh? Y cuanto más... ¿Cómo se va a abrir si no hay nada en absoluto ahí? Cuanto más... ¿Cómo te estiras? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? A ver... ¡Uy, vos! ¿Hola? ¡Ey! ¡No, no me encierras! ¡Sinótil que no puedo salir! ¡Ay, pobrecito! ¡Adiós, pringos! ¡Joder, vienes, vas a pasar bien de aquí, macho! Bueno, bueno, mirad ahora, soy un querido señor de obsidiana. Y lo que voy a hacer va a ser usar esta lava de aquí y la vamos a transformar en obsidiana. ¡Sí! Pero vamos a hacer aquí un retoque porque si no, pues... Como que no... No lo tengo fácil para esconderme. Así que vamos a poner esto tal que así, tal que así. ¡Dios, no para de tirar cohetes, eh! Así sé dónde está. Bueno, esto por aquí, esto por aquí, por aquí. Y así, lo tenemos. ¡Eh, amigo! ¡Me he vuelto a ir, eh! ¿Has conseguido salir? Pues sí, sí he conseguido salir. La verdad que me ha costado bastante, pero lo he conseguido. ¡Uf! Oye, la lava de antes estaba muy calentita, eh. Pero sí. Pero si no hay lava. ¡What! ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? Oye, pero esto antes era lava. ¡Uy! ¡Has sido tú, pandita! ¡Déjame dar volteretas! ¡Te he pillado! Uy, ese panda... Ni se te ocurra tocar al panda, eh. No, no me puedo... ¿Qué ha pasado? No puede ser. ¿Ha sido el panda? No puede ser. ¿Uy, yo? Estoy bastante enfadado ahora mismo, la verdad. ¿Por qué? Me empiezo a mosquear bastante porque estoy empezando a pensar que te estoy haciendo trampas, trolero. Eh, ¿cuándo he hecho yo trampas? ¿Cuándo no? Esa es la pregunta real. No, yo nunca hago trampas. Soy un gran videojugador. Eh, yo estoy empezando a pensar que te estoy haciendo un poquito de trampas, trolero. Porque no puede ser que no te estén contando. Mmm, no sé yo, eh, no sé yo. Tú te encu... Uy, uy. Me parece bastante extraño que estando... ¡Ves! ¿De dónde me ha disparado? Es que, es que no lo entiendo. Ha venido de donde el panda. O a lo mejor ha sido el burro ese de ahí atrás. No serás tú el burro. Eh, un poco burro soy, ¿no? Pero es... Podría ser perfectamente un burro. Casualmente... ¿Y si eres un cerdo? ¿Dónde está el cerdo? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No estoy entendiendo nada en absoluto, la verdad. O sea, estoy empezando a querer, no sé... Estoy planteándome la rendición, la verdad. No te rindas, hombre. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Mira, te voy a dar una oportunidad más. Va. Vale, vale. Ahora mirad lo que soy. Voy a hacer... Uy, estoy justo ahí. Soy un tablón de madera. Y me voy a esconder como buen tablón de madera aquí. Y de hecho... Espérate, espérate. Vamos a hacer lo mejor para poder tener más rango de escondimiento. Ahí está. Totalmente escondido. No me puede ver. Jardinuski, te voy a dar una pista. Me he escondido en una casa cercana a donde la lava estaba antes. Vaya. O sea, que tiene que ser esto de aquí. A ver, un momento que subo. No, esa... Esa no. Ah, esta... Esta no. Vale, vale, vale. Una casa, claro. Eso no es una casa. Lo que es es esta de aquí. Vale. Vamos. Entro por aquí. A ver. Creo que... No, esa tampoco es, ¿eh? ¿Cómo que esa tampoco? Solo te queda una. ¿Pero cómo que me estás viendo? A ver, te veo el... El armonía. Mira, mira, para que te fíes. Escucha la casa. Uy, va. Estoy aquí. Te acabo de ver, ¿eh? ¿Cómo que me acabas de ver? ¿Pero me acabas de ver dónde? Bueno. Acabo de escuchar dos bloques poniéndose. Pues no sé yo. Tiene que ser la planta de arriba. Tiene que ser la planta de arriba. Sí, sí, busca. Busca la planta de arriba. Rápido, rápido. Uy, uy, uy. No, si me está diciendo eso. Oye, aquí hay un panda que se llama Trixie. Bernie, Bernie. No entiendo nada. Scott. Trixie. Pues mira, habla con ellos. A ver qué pasa. ¿Por qué hay un panda murinos en lava? No. ¿Qué está diciendo Trixie? Ay, Scott. Cuidado. Ay, Trixie. Me voy de aquí antes de que vuelvas a hablar. Nada más. ¿Qué ha pasado? Te has ido con una colleja puesta. Yo así que… ¡Ah, no! Dios. ¡Ah, que me molesta eso! ¡Ah, que me molesta! ¡Para! ¡Para, que me molesta! ¡Ah! Dios, Dios. ¡Ah! ¡Ay, qué moca! ¿Con qué te molesta, eh? ¡Te acabo de pillar con las manos en la masa! ¿Qué? Eh, ¿qué? Eh, dale. Sí, sí que verá que… A ver. ¡Sabía que estabas haciendo trampas! Es que, mira, era un tablón. También he sido obsidiana. También he sido, pues, roca. Y he sido hasta la lava. ¡Mira! ¿Qué dices? Oye, pero ¿por qué siendo roca tenías una carita debajo de tu cabeza? Ah, es verdad. A ver. Si subes la cabeza se te ve una carita. ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Qué mancha! ¡Ey! ¡Gradinunki! ¡No me pegan! ¡Gradinunki! Pues sí. ¡Eres un inútil! La verdad que he hecho un poquito de trampas. Pero bueno. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me molesta esto? Me lo perdonas, ¿vale? ¡Venga! ¡Ahora te tengo que esconderse a ti, eh! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos!